Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video y feliz año a los que solo ven Football Manager porque en el día de ayer, el primero de enero, subí video de FIFA, así que si solo ven esta serie feliz año a ustedes también amigos, gracias por acompañarme y vamos con todos este 2023 A ver, desde el partido con el debut, que fue el último de la serie de Football Manager, jugué bastantes partidos de hecho ya estamos entrando a la fecha 7, como nos fue a lo largo de esta fecha, bueno ganamos 3 partidos, empatamos 3, tenemos una diferencia de 7 goles a favor, venimos bastante bien mi percepción es que es muy desbalanceada la liga, es como que hay equipos que son muy malos y equipos que son muy buenos, de hecho el que está a puntero es el Inverness, equipo que hemos enfrentado varias veces en la tercera, porque este equipo también ascendió con nosotros y los partidos que nosotros empatamos fueron partidos muy duros, el 3 a 3 lo vieron y después el 1 a 1 y el 0 a 0 fueron partidos donde estuvimos mal en ataque, pero creo que tenemos chance de hacerlo bien o por lo menos de conseguir el objetivo de la directiva que es evitar el descenso, algo que me llama mucho la atención es lo bien que está jugando nuestra sub-18, de hecho ganaron, lo vi por acá 7 a 0 ganaron y están punteros, nuestra sub-18 está pasando el trapo a todos, de los 5 partidos que jugó ganó los 5, tiene 15 puntos y Mark Rowe fue la figura, metió 2 goles, tenemos muy buenos canteranos que todavía les falta porque son muy jóvenes, que quiero hacer en el video de hoy, jugar dos partidos vamos a arrancar jugando contra el Cop Ranger que está último y después jugaremos contra el Hamilton los 11 que van a enfrentar a este equipo van a ser estos Morty Sonker, Henderson, McLennan, Ralph, Machine, Robertson, Seabald, Honeyman, Cayode, no Cayode no va a jugar no, Cayode no, si va a jugar Murphy y Wanchope Burrell, creo que tengo bien armado el banco de suplente bueno, no, porque no tengo acá tantos jugadores, así que Malcom lamentablemente va a salir para que enterrici y acá a ver, que tengo muchos jugadores de extremos, ¿no? bueno, Morrison que no está entrenando bien también se va a quedar afuera y el que va a ir al banco va a ser Patterson ahora sí, vamos directamente al partido tenemos un partido que creo que va a ser en principio accesible para nosotros y eso espero que nos dé la ventaja, obviamente así vamos a formar nosotros con nuestro 4-3-3 con carrileros inversos y el equipo visitante va a formar con este 4-2-3-1 viene de perder los últimos 5 partidos este es un equipo que ya estaba en la segunda división y al parecer lo está haciendo pésimo bueno, pero veremos, los partidos hay que jugarlos hasta que no arranque este partido no vamos a saber qué tan superior somos al resto Wanchope Burrell, creo que esto ya lo había adelantado en el otro video ya está, volvió la naturalidad Cayode jugó varios partidos que es nuestro delantero suplente, nuevo, lo compramos jugó varios partidos donde no pudo meter goles creo que todavía no metió su primer gol o si metió, metió uno solo en 4 partidos para nada a lo que estamos acostumbrados con Wanchope que es una máquina de meter goles y Wanchope volvió de la lesión como si nunca hubiese estado parado volvió y ya empezó a meter goles al que le está costando volver de la lesión es a Murphy, a este jugador que ella tiene 34 años y está grande está grande y se le nota no está jugando muy bien que digamos por eso quiero darle minutos ante este equipo que en teoría no es bueno a ver si puede iluminarse con la pelota Hoheneman está en el área patea buena pelota de Sinclair que él agarra sin problema en 3 minutos ya pateamos una vez al arco van a meter el perotazo alto pifia ahí mi defensor gana Henderson Wanchope Burrell no llega otra de las cosas que no me gusta de Cayo de nuestro delantero suplente es que es altísimo y no gana una de cabeza tiene buenos atributos en alcance de salto y en cabeceo pero no te gana una se viene Wanchope Burrell que ya en esas jugadas demuestra que es un gran delantero tenemos un córner que lo va a tirar al área Sibald dentro al primer palo McLennan gana de cabeza esa pelota se va desviada pero es bueno que gane por arriba tenemos un lateral Ralph juega con Murphy McLennan mete un pelotazo para Wanchope Burrell juega atrás para Murphy Arco uy al travesaño esa pelota estuvo muy cerca a Murphy yo le tengo mucha fe a Murphy es un jugador que físicamente está totalmente maltratado a ver que se viene Hoheneman pase bueno ahí no pudo llegar nadie físicamente ya está para el retiro pero técnicamente es un jugadorazo otra vez Hoheneman nuestro gran Wonderkid juega para Kerr Kerr para Sibald patea desviada y el que dejamos afuera del banco de suplenta Callum Morrison era nuestro jugador que se lesionó 10 meses y que en teoría era el mejor el tema es que de su lesión tampoco pudo volver entrena mal no sé para mí se le subieron los humos a la cabeza y Hoheneman tiene 17 18 años es una locura que juega mano a mano de Wanchope Burrell hubiese sido un golazo pero que pasó está el arquero así que tenemos un córner centro de Sibald a ver donde lo tira el primer palo como siempre Hoheneman intenta ganar de cabeza otra vez para Sibald y la pierde lateral en ataque Ralf juega con Murphy se va de su marcador pelota para Ralf Majin juega con Robertson Hoheneman Arco se le baja desviada 31 minutos voy a pedirle un poco más a los jugadores a ver si pueden reaccionar un poquito aunque bueno estamos empatando y estamos teniendo ocasiones Hoheneman Sibald Murphy ahí está ahí está yo les había dicho que tenía fe a Murphy primer gol que mete en la temporada primer gol que mete después de una lesión que lo tuvo como un mes y medio afuera la lesión de Murphy fue más compleja que la de Guanchope Burrell pero obviamente en las primeras fechas sobre todo en la copa en la que quedamos afuera no les conté eso pero quedamos afuera de la copa de la Sport Cup quedamos afuera porque terminamos terceros en esa copa donde si empatas y perdes por penales te dan un punto y donde si ganas por penales te dan dos quedamos afuera a copa que habíamos logrado alcanzar la siguiente fase en el año anterior pero bueno a veces se pierde acá también se viene Hoheneman pase para Guanchope Burrell que la tira al carajo de paso recuerden que me pueden seguir en Twitter arroba quemero96 puede si en Twitter y en Youtube no tengo otra red está Twitch pero no lo uso así que ahí no me sigan pero en Twitter pueden ir a a seguirme se viene un pelotazo a donde salió Morrison a donde salió Morrison gol de Héctor Ingram no lo que acaba de hacer este pibe que ya no es pibe Morrison pero pelotazo del arquero a cualquier lado salió Morrison vamos a animar a los jugadores que cagada porque es el primer la primera jugada que tuvieron ellos y nos están sacando un empate a ver que vienen por la segunda bien Henderson Honeyman intenta un pase atrás pero están presionando bastante pelotazo a la espalda de Rals que llega bien con lo justo o Connor patea y esa responde bien Morrison en esa sí en la otra saliste como un boludo si viene Kerr McLennan Robertson amplíen abran un poquito la cancha un poquito la cancha si viene Kerr Robertson atrás para Henderson McLennan ataque totalmente paciente de mis jugadores que está perfecto no hay que perder por ir empatando a los 43 no hay que desarmarse pero siempre la paciencia tiene que ir de la mano con la concentración y acá la paciencia la estamos teniendo la concentración en el gol ya vimos que no a ver si presionamos bueno presiona y la recuperamos Murphy pasa a OneChope Murphy patea tiro bajo que la manda Sinclair al corner otro corner se viene Sival no sé si patea bien los corners Sival pasa que Aston está de suplente ahora Aston también otro de los jugadores que son muy buenos técnicamente pero físicamente están muy maltratados termina el primer tiempo uno a uno hay muchas cosas por mejorar les digo a los jugadores que sigan con el plan que todo va a salir bien y si ganamos esos son los comentarios que hace que mis jugadores me tengan confianza no porque les digo que estamos jugando bien y si uno agarra y ve las estadísticas 14 tiros 8 fueron al arco en el XG tenemos 142 posesión 64 88 pases completados los estamos pasando por arriba lo único que falta es meter la pelotita dentro del arco así que por eso les digo a los jugadores sigan así que ya van a llegar los resultados creo que algún cambio ofensivo que podría llegar a meter es algún mediocampista que sea un poco más preciso en las pelotas paradas pero no sé si Aston está en el banco de suplentes me tengo que fijar se viene Ralf con la pelota Sival Murphy atrás atrás que te comen viejito pelotazo bien Henderson la regala igualmente eso fue un despeje más que un pase se viene Robinson ahí tenés que salir a presionar Honeyman no sé dónde estás Robinson centro cabeceó solo en el área tienen esas jugadas el equipo rival el visitante que no juegan bien evidentemente si están viendo lo mismo que yo estamos siendo dominadores pero bueno está complicado a ver si se ilumina Wanchope Burrell Honeyman gana Wanchope buen pase para Honeyman bien Honeyman bien Honeyman la está rompiendo gran pase también de Wanchope Burrell 2 a 1 y ahora podemos empezar a despegarnos un poco porque ellos van a empezar a apurarse van a cometer errores y ahí se va a ver con qué astucia vamos al arco a cagarlos a goles 2 a 1 voy a meter unos cambios va a entrar Reading voy a pausar esto y voy a sacar a Henderson para que entre Richie Richie que está bastante bien físicamente espero que empiece a meter goles uy casi mete un gol Henderson hay corner a ver si de este tiro de esquina podemos mejorar Skival va con ese corner Murphy no, ni siquiera salta Richie gana ahí de cabeza patea a cualquier lado acabo de renovar el mediocampo entró Patterson y entró Alston espero que nos dé un poco más de movilidad por parte de Patterson y un poco más de viveza y técnica por parte de Alston creo que son dos jugadores que se complementan muy bien y que a ver por ahí metemos un golcito más Honeyman está cansado a Honeyman lo voy a sacar también a ver sale Honeyman el que va a entrar va a ser Omar y Patrick que está Omar y Patrick que está jugando muy bien el tema es que le quiero dar más minutos a Murphy y Cayode está bien que este partido no entre porque no me está gustando una de las últimas sería una picardía que me empaten en esta jugada bueno zafamos ahora si esta es la última jugada del partido siento al área ¿por qué? ¿por qué siento al área? bueno igualmente ganamos 2 a 1 pensé que íbamos a tener un poco más de ventaja en las estadísticas le pasamos el trapo en el resultado ganamos por la mínima y bueno nos metemos ya en el siguiente partido bueno ahora si los 11 que van a enfrentar el Hamilton van a ser estos Morrison Camiker Donaldson McLennan Ralph Machine Robertson Sebald Honeman Morrison otro Morrison no es el arquero obviamente y Wanchope el dios del fútbol Burrell en el banco van a estar todos estos muchachitos que ven acá pero yo quiero agregar a este jugador de 17 años que debutó hace pocas semanas que es un gran jugador el que va a salir de la lista de suplentes va a ser Murphy lo voy a dejar descansar un poco y también quiero que Patterson esté en el banco de suplentes y el que va a salir será Ritchie ahora si ahora si vamos directamente al partido el Hamilton viene bien ahora vamos a ver cómo están en la tabla son un equipo más duro es un equipo con cierto prestigio acá en Escocia no está a la altura ni a palos del Rangers y el Celtic pero bueno pocos están de hecho ninguno solo ellos dos están ahí en el top en la élite del fútbol escocés van con este 4-4-2 es una táctica que a nosotros nos suele complicar sobre todo si suben mucho los laterales si no suben mucho los laterales no creo que pasemos problemas pero tenemos nosotros más personas en el mediocampo y eso siempre es positivo vienen de ganar los últimos dos partidos un equipo jodido y nosotros venimos de ganar es el partido que vieron y empatamos dos afuera de casa nos cuesta mucho eso también es otra cosa acá está el Hamilton sexto nosotros estamos segundos a dos puntos del Inverness tenemos los mismos partidos jugados nosotros vamos de azul oscuro ellos van de blanco y rojo arranca ya el partido Wanchope juega con Seabald veremos como sale este partido pelota parada va Majin a ver que hace que no patea el arco bueno patea el arco el atrevido eso es lo malo que no me gusta de que Alston no esté en el primer equipo es que no tengo alguien que patee las pelotas paradas entonces un poco se nota la diferencia bien Robertson Robertson igual penal no se viene Kerr lo que estaba diciendo es que se nota mucho la diferencia en que no esté Alston en el equipo titular pasa que no puedo poner una persona que le cuesta moverse porque realmente le cuesta moverse está falto de ritmo y falto de estado físico porque patea bien las pelotas paradas o sea por ahí si en los últimos estoy todavía saliendo de la gripe por ahí si en los últimos minutos pero no es a alguien que digo este tiene que estar sí o sí a ver se viene Ralf pelotazo Wanchope Burre el que gana siempre que escurridizo es Wanchope Burre y mano a mano poca vez se falla aunque acá ya robó mano a mano y en el partido anterior también erró uno no es que les cuente la jugada no es que le estoy contando las costillas uy ese tiro libre Alston lo mete con vendas en los ojos a ver quién va Sibald a ver qué hace el zurdo Sibald centro ah Robertson no llegó no sé cuánto tiene Sibald a ver para qué se viene la contra y yo abriendo otras pestañas bien Ralf dale que la pelota sigue en posesión de ellos piso otra vez Ralf está jugando mejor esta temporada que en la anterior y obviamente sigue siendo el jugador que más cobra bueno arrancamos de la peor manera posible que es perdiendo este partido quiero ver las estadísticas tiene 10 en tiro libre y en saque de esquina 10 no es un especialista en pelotas paradas pero bueno ahí está la repetición del gol lamentablemente pase al medio pase de la muerte Donaldson siempre queda mal ubicado hubiese preferido que se lo lleven a Donaldson jugador que nunca quería renovar el contrato nos hizo sufrir para renovar y una vez que lo renovamos está jugando pésimo bueno otro tiro libre de ellos cabecean y la tiran afuera ahora sí pedimos más a los jugadores a ver si se despiertan un poquito que si seguimos así no penada quien fue el estúpido machine hace un penal totalmente estúpido va a patear este Conoli menem ah el gol de Conoli la puta que lo parió 2 a 0 estamos perdiendo vamos a activar un poco más la presión fuerte al medio mi alquero se tiró bueno vamos a aumentar un poco la presión el ritmo no lo voy a subir pero necesitamos tener la pelota bueno 69% de posesión un tiro al arco y eso que durante la semana practicamos posición de ataque atacar paciente todas las cosas de ataque lo hicimos pero llega un momento donde tenés que darle mucha importancia a la intensidad del entrenamiento y estamos entrenando bastante flojos porque hay jugadores que están con riesgo de lesionarse creo que voy a tener que entrenar la que se acaba de agarrar este hijo de su hermana voy a tener que entrenar un poco más los 3 turnos porque si no no puede ser que 68% en posición 2 tiro al arco que hacemos con la pelota loco que nos convertimos en la selección de Luis Enrique en un abrido y cerrar de ojos la pierde Robertson se viene el Hamilton bien al piso va Donaldson le queda con Oli oh ay Dios mío creo que los voy a broncar por primera vez en mi estadía en Falkirk pésimo este partido y encima no es ni un ni un mínimo de lo que lo que bueno es una joda para Biomatch esto lo peor es que no me siento superado o sea más allá de las situaciones de goles que bueno son situaciones de goles donde las tiene la mente en arco no estamos siendo tan superados no es un poco absurdo decir que no estamos siendo superados cuando perdemos 4 a 0 pero bueno que se yo se viene Samuel Smith bien si va alto voy a cambiar todo en el entretiempo voy a meter casi los 5 cambios pero no puede ser que estemos perdiendo este partido tan por tanto goles loco se viene Smith bien McLennan bueno se van a venir la lluvia de cambios me parece que se van a venir todos los cambios otro centro más la defensa un desastre Donaldson me parece que va a comer banco por un par de partidos y el ataque ni hablar a ver Honeman a ver si podemos descontar aunque sea para ir con una diferencia de 3 Honeman en el área pasa al medio Sebald bien 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 vamos yo estoy con confianza así como ellos metieron 4 ojo que mis muchachos se las arreglan pero bueno lo que estamos viendo hasta el momento es un desastre gran jugada de Honeman que no quiere salir en el entretiempo mejoró un poco su imagen y vamos a meter mano urgente a los jugadores le voy a decir que estuvieron fatal y vamos a empezar a meter cambios por empezar Donaldson que encima es el que mejor estadística tiene bueno Donaldson vas a ir a tu casa quien más está jugando mal Majin vos hiciste el penal también bueno a tu casa no tengo tantos defensores que mal que armo los bancos de suplente vamos a meter acá Patterson de momento estos dos cambios entra Henderson y entra Patterson y vamos a arrancar a aumentar un poco el ritmo y los que se vayan cayendo por cansancio saldrán tenemos 45 minutos para evitar la humillación ante este equipo que no es mejor que nosotros pero estamos jugando el peor partido de la temporada ante la no reacción de mis jugadores cambio en este partido no se negocia nada y si siguen jugando mal se comerán otra cagada pedos Wanchope Burrell está jugando mal Banco Morrison está jugando mal Banco y no vas a jugar más Morrison Morrison y Donaldson meten las pelotas por el piso y me queda un cambio que me lo voy a guardar posiblemente sea Alston el que entre pero Robertson está jugando bien y a los que juegan bien los mantenemos en cancha bueno metemos dos cambios más a ver si esto le da un poco de movilidad a mis once que están parados Patterson recupera la pelota si viene Cayoda a ver si puede meter su primer gol en el Falkirk pone Manker pasa en profundidad cayó de al palo ven que no es el 9 sin gol cayó de es el 9 sin gol pueden ponerme ahí en los comentarios un apodo de un 9 sin gol no se le voy a poner a Luciano Nieto no se que otro nombre le puedo poner Franco Mendoza desastre no puede ser que no meta goles no puede ser es el anti-one-chope anti-one-chope le puedo poner se viene con Oli bien McLennam bien la despeja ahí McLennam otro centro al área salgamos de ahí muchachos salgamos hay que jugar con una mentalidad ofensiva dale loco nos están pasando el trapo bien Honeman que es el único que está demostrando actitud por eso necesito pibe como Honeman en el equipo Honeman Robertson buen pase para Omar y Patrick que está mano a mano bien Omar y Patrick esa pelota no pudo ir al arco ya no pudo ser gol porque al arco fue y festejamos va Patterson a ver a los de azul oscuro bueno no podemos patear ni las pelotas paradas así que voy a meter otro cambio más encima Robertson está en un estado va a entrar Alston y a ver si el equipo no ahora lo voy a animar después de tantas cagadas a pedos a ver si anímicamente mejoran pero bueno evidentemente hoy no tenían ganas de salir a jugar bueno creo que este es otro partido hablando un poco en frío de otro planeta porque no creo que vuelva a perder por tanta diferencia o ver un primer tiempo desastroso ya el tercer gol estuvo de May y el cuarto ni hablar o sea no creo que hizo muchos méritos el Hamilton en el fútbol no se habla nunca de merecimiento porque esto si le metes los goles ganaste pero me voy tranquilo con la imagen de mis jugadores creo que puntos a destacar es Honeyman que la viene rompiendo todos los partidos y Callum Morrison y Donaldson hará fue hará fue siempre no no van a volver por lo menos hasta que entrenen bien porque si me entrenan mal Callum Morrison es pibe y entrena mal entonces eso me da el triple de bronca después la defensa es un desastre pero a McLennan no le puedo echar la culpa a Ralph tampoco Kamiker juega bien Guanchope Burrell estuvo en una mala noche que le vamos a hacer y el suplente 10.000 veces peor queda mano a mano y le pega el palo al palo le pega es un hijo de puta bueno termina este partido episodio agridulce ganamos un partido por la mínima donde jugamos muy bien y en este partido estadísticamente no jugamos mal pero bueno este fue un primer tiempo desastroso perdí 4 a 0 en el en 38 minutos un desastre pero bueno si les gustó dejan like se suscriben si no quieren perderse en ningún capítulo me pueden seguir en twitter y bueno poco más nos vemos en el próximo video chau chau